Y la próxima vez que pidas un hot dog, no se te olvide pedirlo con mostaza, pepinillos y extra guante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No será que quisieron copiar el chiclocentro de las paletas Tootsie Pop? ¡Vaya! ¡Lo sabremos pronto! No duden que esas salchichas pronto las manden al traspatio.